¿Qué es lo que se siente estar en la final? Yo he cumplido en el atalto y es muy bonito así que por favor, cada ronda cada salida, quiero un atojo, quiero energía quiero simplemente que lo paséis bien y disfrutéis ¿Vale? La negra, la negra, la negra ¿Quieres el primero? ¿Para qué? Para que no se caiga ¿Qué es lo que se siente estar en la final? ¿Qué es lo que se siente estar en la final? ¡Aquí me voy a correr, ¿no? ¡Aquí me voy! ¡Aquí me voy! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Por esta tercera final! ¡Muchas gracias! ¡La que tiene un juego de rachis! ¡Bienísima final! ¡Ya es por cinco!